Así es, durante pues alrededor de 40 días en total, Sala de Acabados Boston llegó a cabo una serie de descuentos importantes para que todos y cada uno de los generaleños pudiesen venir a observar y también de paso participar en la rifa de distintos artículos. Me acompaña Mauricio Rojas, quien es lo que es el gerente del grupo Boston, para pues conversar respecto a lo que ha sido esta promoción en donde han habido gran cantidad de pues grandes precios y muchísimos descuentos, Mauricio. Sí, antes que todo, bueno, darle muchas gracias al pueblo de Pérez Celedón porque la verdad nos ha honrado con su presencia en la Sala de Acabados durante este mes de septiembre, ha aprovechado los buenos precios que tenemos tanto en cerámica como en losa, como en lámparas, en pinturas y ha hecho que la promoción ha sido todo un éxito. Ese éxito también, estimados televidentes de Todo Deporte Noticias y Mauricio consta y bien usted lo dice, es la gran variedad de artículos que hay y los precios con descuentos de locura de entre un 10 y hasta un 50%, eso también importante para satisfacer las necesidades de la clientela. Es correcto, digamos, los dueños en este caso han hecho un gran esfuerzo, ¿verdad?, por dar, digamos, buenos descuentos, ¿verdad?, en ese sentido se han preocupado porque los precios que estemos dando en este momento sean bastante competitivos con respecto al resto del mercado, ¿verdad?, y yo creo que en este mes, o sea, mucha gente se ha visto beneficiada por eso, gracias a Dios. Adicionalmente de ese, pues, de ese beneficio que el cliente viene y adquiere por la variedad de productos, queda también, tuvo la posibilidad de participar por la rifa de, pues, el gran premio indiscutiblemente, una motocicleta, una pantalla, un Confimaker y otros artículos, es, a ver, imposible dejar pasar una promoción de esta naturaleza, Mauricio. Exactamente, bueno, se está rifando una moto realmente preciosa, ¿verdad?, cero kilómetros, una pantalla, se rifan Confimaker, electrodomésticos, que también, digamos, ha sido un gran esfuerzo por parte de la empresa, ¿verdad?, para beneficiar a sus clientes. Se cae también, Mauricio, un estereotipo de esa duda de, ¿se podrá o no ingresar a la sala de acabados?, ¿cualquier persona puede ingresar y observar la gran variedad de productos y artículos que hay? Es correcto, eso es lo importante, o sea, eso es lo que queríamos nosotros, digamos, hacer énfasis en este mes, o sea, que la gente pudiera venir, que no le diera miedo a entrar, que se diera cuenta que hay para todo tipo de presupuestos, ¿verdad?, todo tipo de artículos y que vengan y están bienvenidos aquí, ¿verdad? Se viene el cierre de este 2014, ¿qué queda ahí en el tintero para lo que es la clientela y, por supuesto, para el Grupo Boston, Mauricio? Bueno, ahorita no puedo decir detalles, pero sí esperen sorpresas para noviembre y diciembre de este fin de año. Es decir, como siempre, el Grupo Boston innovando y, pues, retribuyéndole a la clientela, pues, esa fidelidad. Muchas gracias, señor. No, de eso se trata, ¿verdad?, hacer un negocio innovador para la zona y que le dé muchos beneficios a Pérez Celedón. Una vez efectuado el sorteo de los seis premios en Zara de Acabados Boston, Tania Rojas fue la ganadora del Coffee Maker, así como también Esperanza para las Naciones. Esta fundación se quedó el Sartén Eléctrico. El afortunado con la licuadora fue Ariel Quesada Solís. Por su parte, el microondas fue para Mauricio Campos Molina, al tiempo que Ronnie Díaz Rodríguez se dejó la pantalla plana y el gran premio La Motocicleta, 250 centímetros cúbicos, se la dejó Leonardo Céspedes Ortiz.